Hola, materia 2 para tercero medio. Recordemos que ya vimos materia de medidas de tendencia central. Estas son cuando los datos tienden al centro de la distribución. Ustedes me enviaron medidas de posición como trabajo de investigación. Las medidas de posición nos muestran la posición que ocupa un dato en un conjunto de valores. Y esta va a ser la tercera, que yo he dividido en tres videos, que tiene que ver con medidas de dispersión. Son aquellas que sirven para determinar si los datos se encuentran en torno a la media aritmética. Es decir, si están cerca o lejos, o sea, si están dispersos. Y la dispersión la muestran estas medidas que nosotros veremos a continuación. En ellas tenemos como número 1, o como letra A para nosotros, el rango. El rango lo vimos en materia anterior, y eso corresponde a la diferencia entre el mayor valor y el menor valor. Segundo, desviación media. Esta desviación media de una variable con respecto a la media aritmética está dado por D, X, Y, menos promedio. Los X, Y son los valores o los datos, menos el promedio que nosotros calculamos previamente. Luego, la desviación media corresponde a la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones, distinguiendo si los datos son discretos o bien datos agrupados o bien datos no agrupados. Nosotros tenemos que ver la diferencia cuando calculamos la desviación media para datos no agrupados o cuando los datos son agrupados. Recordemos, los datos no son agrupados cuando son pocos y corresponden a valores de la variable discreta. Los datos son agrupados cuando están agrupados en intervalos y son muchos valores. Miremos cómo funcionan los datos no agrupados. Yo tengo mi fórmula de cálculo en este recuadro verde y voy a tomar el valor absoluto de cada dato menos la media aritmética. Y esa suma la voy a dividir por el total de datos. Recordemos que el valor absoluto corresponde al valor positivo de la diferencia. Miremos esto en un ejemplo. Dice, calcular el rango y las desviaciones medias de las edades de 5 niños. 4, 6, 8, 12, 15. Miremos cómo resolvemos esto en la solución. El rango R dijimos que es el valor máximo y el valor mínimo. Entonces yo miro mis datos y el valor máximo es 15, el valor mínimo es 4. La diferencia 15 menos 4 es igual a 11. Entonces, calculamos el promedio o la media. Tomo todos los datos, los sumo y los divido por 5. La suma dividido por 5 me da un promedio igual a 9. Ahora podemos calcular la desviación media. La desviación media, usando la fórmula que tengo en el recuadro verde, me dice, tome el primer dato y réstelo a la media. Súmele el segundo dato menos la media, el tercer dato menos la media y así se asociadamente hasta cumplir con todos los datos. ¿Cómo nos quedó la aplicación de la fórmula? El primer dato era 4, entonces me queda valor absoluto de 4 menos 9, más valor absoluto de 6 menos 9, más valor absoluto de 8 menos 9, más valor absoluto de 12 menos 9, más valor absoluto de 15 menos 9, todo dividido 5. Si yo miro el primer valor absoluto, 4 menos 9 es menos 5, pero como está en valor absoluto, eso queda positivo, 5 positivo. 6 menos 9 sería menos 3, como está en valor absoluto, queda 3. 8 menos 9 sería menos 1, por lo tanto valor absoluto 1, 12 menos 9, 3 y 15 menos 9, 6. La suma dividido por 5 me da 3,6 años. La desviación media, 3,6 años. ¿Qué quiere decir eso? Que las edades se alejan aproximadamente 4 años de la media o del promedio. Miremos qué pasa cuando los datos aparecen agrupados o en una tabla. La fórmula de cálculo me varía. Ahora voy a tomar el valor absoluto de la marca de clases del primer valor menos la media multiplicado por la frecuencia, más la marca de clase del segundo valor menos la media por la frecuencia 2, más la marca de clase del tercer valor menos el promedio multiplicado por la frecuencia 3, y así sucesivamente, todo dividido por el total de los datos. Esta fórmula la puedo simplificar o resumir de la siguiente manera. La deviación media va a ser la suma de todos los valores absolutos de los datos menos el promedio multiplicado por las distintas frecuencias. Y todo eso dividido por n. Miremos cómo funciona esto con un ejemplo. Dice, en la tabla se tiene el número de horas extra de 42 trabajadores de una empresa. Se pide calcular el rango y la deviación media. Me dieron mi tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos y las respectivas frecuencias que al sumarlas tiene que darme 42 porque fueron 42 los trabajadores de la empresa. Solución. El rango va a ser el límite superior del intervalo menos el límite inferior del intervalo. Esto ya lo habíamos visto en la anterior. Entonces, el mayor valor está aquí en celeste 25, el menor valor 1. 25 menos 1, 24. Entonces el rango equivale a 24. Para calcular la deviación media debemos agregar columnas a la tabla para facilitar el cálculo. ¿Qué necesito agregar? Necesito agregar la marca de clases de los intervalos. Voy a agregar la multiplicación de la frecuencia por cada marca de clases y voy a agregar el valor absoluto de la marca de clases menos el promedio para cada uno de los datos. Miremos cómo queda esto en mi tabla. Entonces, dijimos, agregamos la marca de clases. ¿Qué era la marca de clases? Era la suma de 1 más 5 dividido por 2. 1 más 5 son 6, dividido por 2, 3. 5 más 9, 14, dividido por 2, 7. 9 más 13, 22, dividido por 2, 11. 13 más 17, 30, dividido por 2, 15. 17 más 21 son 38, dividido por 2, 19. Y 25 más 21, 46, dividido por 2, 23. Marca de clases. La columna amarilla, marca de clases. Tercera columna. La tercera columna corresponde a la frecuencia multiplicada por la marca de clases. Es decir, 4 por 3, 12. 8 por 7, 56. 9 por 11, 99. 10 por 15, 150. 6 por 19, 114. Y 5 por 23, 115. La suma de esta columna equivale a 546. Vamos a la cuarta columna. La cuarta columna me dice la marca de clases menos el promedio. El promedio para nosotros fue, si lo revisamos arriba. ¿Cierto? Lo tenemos en verde. Y dice, va a ser la suma de la frecuencia por la marca de clases dividido por n. Es decir, los 546 que están aquí en verde, los divido por 46, que son el total de los trabajadores. Y eso me da 13. Esta columna la realicé aquí en este recuadro. Miremos. Dice, marca de clases menos promedio. Entonces, la primera marca de clases es 3. Le voy a restar el promedio que es 13. Es decir, 3 menos 13, 10. El segundo va a ser 7 menos 13, 6. El tercero va a ser 11 menos 13, 2. 15 menos 13, 2. 19 menos 13, 6. 23 menos 13, 10. Y ya tengo mi columna de la marca de clases. Ahora voy a multiplicar esa columna anterior por la frecuencia. Es decir, mi frecuencia que es 4, 4 por 10, 40. 8, 8 por 6, 48. 9 por 2, 18. 10 por 2, 20. 6 por 6, 36. 5 por 10, 50. Y totalizo, o sea, sumo. Esta columna suma 212. Utilizo la fórmula resumida, que ya vimos en el recuadro anterior, que dice, la desviación media va a ser la suma de los valores absolutos de la marca de clases menos el promedio, multiplicado por la frecuencia, y todo eso dividido por n. La suma, la tengo aquí, equivale a 212, dividido por 42, eso me da 5,04 horas extra. Este valor quiere decir que las horas extras se desvían o se alejan aproximadamente 5 horas de la media aritmética del promedio. Esa es la forma de calcular el rango y la división media. Ya sea para los datos no agrupados o los datos agrupados en una tabla. Recuerden las consultas a mi correo y nos vemos para el segundo video que tiene que ver con la segunda parte de esta materia. Gracias.